...día de debate en la 31ª resolución contra el bloqueo que mantiene Estados Unidos a Cuba. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Aiza García nos ofrece más elementos al respecto. Saludos, Aiza. Saludos. A esta hora estamos aquí en Naciones Unidas y vamos a conversar con Martín Copel, quien es el líder del Partido Socialista de los Trabajadores aquí en Nueva York. Y bueno, Martín, usted está asistiendo a este debate sobre la resolución número 31 en contra del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. ¿Qué nos puede decir de lo que ha visto hoy en el debate aquí en Naciones Unidas? Bueno, yo sé que como siempre, la gran mayoría de los gobiernos representados aquí van a votar a favor de la resolución que condena la guerra económica que el gobierno de Estados Unidos ha librado contra Cuba durante más de 60 años. Yo creo que el año pasado fue una votación más o menos de 185 países contra dos. Y estoy seguro que este año va a ser algo muy parecido. ¿Y por qué ustedes condenan el bloqueo contra Cuba? ¿Qué han visto de todos estos daños que ha provocado a lo largo de más de seis décadas? Bueno, hablando como alguien que vive en Estados Unidos, para mí la política del gobierno de Estados Unidos no es irracional o anacrónico. Es por una buena razón. El gobierno de Estados Unidos le tiene miedo al ejemplo de la revolución cubana. El ejemplo que ha dado el pueblo cubano durante décadas de haber hecho una revolución socialista por parte de trabajadores, de campesinos, de la transformación de millones de personas y el ejemplo de que se puede hacer algo parecido en otros países, incluyendo en Estados Unidos. Para mí, por ejemplo, y es por eso que Washington quiere castigar al pueblo cubano, tratar de someterlo por esta guerra económica de sanciones, de restricciones a los viajes, de persecución de sus transacciones financieras a nivel internacional, de tratar de socavar el internacionalismo cubano de los médicos que van a prestar servicios gratuitamente o de una manera completamente abnegada en países por todo el mundo. Para nosotros eso es un ejemplo de lo que es una verdadera revolución. Y el gobierno de Estados Unidos no solo odia ese ejemplo, sino que le tiene miedo porque sabe que hay millones de personas en el mundo que pueden aprender de ese ejemplo, incluyendo en Estados Unidos, que está pasando por una crisis económica muy fuerte en que los más golpeados son los trabajadores y las condiciones que estamos sufriendo, que yo le podría decir mucho más sobre eso. Y por esa razón, aunque la mayoría de las personas en este país no tienen acceso a la información, los hechos sobre la Revolución Cubana, cuando uno habla con gente, trabajador aquí, encuentra un tremendo interés en conocer la realidad de la Revolución Cubana y de aprender de ese ejemplo. Muchísimas gracias, Martín Coppel, por compartir con nosotros esas experiencias. Y bueno, ahora regresamos los micrófonos hasta Caracas, Venezuela, porque la discusión sobre esta resolución que condena el bloqueo a Cuba continúa durante varias horas y mañana se retoma, mañana jueves, aquí en Naciones Unidas, donde es, como nos decía Martín Coppel, es la votación de la resolución que durante más de 30 años ha sido a favor de Cuba y en contra de Estados Unidos. Así que atentos, continuaremos informando. Gracias.